No es colono del predio que tiene en Artigas, en sociedad con su esposa, la ministra Irene Moreira y su suegro Roque Moreira. La decisión de colonización llega luego de un informe externo del especialista en Derecho Agrario Horacio de Brun, que entendió que Manini no era precisamente colono. Manini también había presentado en su defensa un informe del catedrático de Derecho Agrario Enrique Guerra Daneri, pero esto se dio también con otros informes internos de colonización que entendían que Manini sí era colono, concretamente los de la sala de abogados, que fue el último que se dio a conocer, el de la asesoría letrada y también uno de la inspección general. El representante del Frente Amplio fue el único que votó en contra de esta decisión. Ahora vamos a conocer la posición oficial que termina tomando el Instituto de Colonización y por eso estamos en compañía de su presidente, Julio Cardoso. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto, un placer. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Capaz que conviene empezar explicando qué estaba en juego en esta decisión, ¿por qué estamos hablando tanto de, en definitiva, algo que tiene su origen hace tanto tiempo? Estamos hablando de la década del 70. Este es mi resumen y usted agrega, corrige, matiza lo que entienda conveniente. La decisión tenía que ver con si la familia Manini, Manini en concreto, eran o no colonos. En caso de que lo fueran, eso implicaba que hasta la entrada en vigencia de la LUC estaría en infracción por no estar viviendo en el campo del que sería colono. Después de la entrada de la LUC no estaría más en esa infracción porque hubo un artículo que modificó esa obligación, pero justamente parte de la discusión política tiene que ver con que Manini votó ese artículo y en caso de ser colono estaría votando algo que él lo beneficiaba directamente, algo que él le podría acarrear algún tipo de consecuencia judicial. En otro orden, lo señalaba Berthe Reche, también puede estar la discusión sobre, eventualmente, si Manini y su familia quieren vender ese campo, también podría haber una afectación en el precio en la medida que el campo pertenezca o no pertenezca a colonización porque un campo por fuera de colonización sería más caro, se podría vender a mejor precio. Por otro lado, y si lo miramos desde el otro lado, si Manini no era colono, también puede caber analizar o preguntarse en qué medida o no se lo puso innecesariamente bajo la lupa y hay o no una especie de persecución hacia su figura como él mismo lo ha señalado públicamente. Ese resumen, ¿está bien? ¿Esos son los puntos sensibles de esta discusión o hay más de fondo? Sí, sí. El punto principal y de inicio de esto es un informe periodístico del semanario Búsqueda. Febrero 2020. Ahí está. O sea, no habíamos asumido, no había asumido el gobierno y surge esa información que genera toda una cantidad de comentarios que después, como bien usted dice, se acerca al tema del proyecto de ley de la LUC. O sea, se empieza a vincular el tema, ¿verdad? Ese inicio genera también dentro del instituto el motivo de ver qué es lo que pasa con el inmueble 511, que en realidad es al cual nosotros nos referimos cuando votamos en mayoría, hablamos del informe sobre el inmueble 511. Los que están adentro del inmueble 511 después se verán quiénes son, como lo hizo la inspección que se pidió en su momento. A partir de ahí hay un pedido al Instituto de Colonización del señor Roque Moreira, que es el suegro del senador, sobre su situación frente al Instituto de Colonización. Y ese informe es básico para la decisión que tomamos hoy. Porque, y aparte anula todas esas conjeturas de que Manini podía estar involucrado si votaba la LUC. ¿Por qué? Porque cuando se le da el informe al coronel Moreira sobre su situación, queda claramente expresado que lo que nace, al concepto de quien habla, nace mal en el año 69-70, que es la compra de un campo que nunca se debió comprar. Sí, la cronología es en mayo de 1970, colonización compra un campo, y en noviembre de 1970 lo licita y lo termina vendiendo, lo divide y lo vende, porque entendía que no reunía las condiciones de colonización. Ahí están, digamos, ya esas responsabilidades prescribieron, pero claramente hay un problema. Ahí empieza el problema, en el cual yo hago siempre hincapié de que el negocio fue muy mal hecho, es un error, porque es una compra directa, a veces no se entiende eso. El Instituto tiene forma de comprar campos, artículo 35, un negocio entre dos personas, al Instituto le sirve el negocio, interviene en el negocio, justifica por qué va a comprar ese campo, tiene demandas en la zona, y no afecta para nada al negocio, le paga al vendedor lo mismo que le iba a pagar, no paga comisión. Pero en la compra directa es una decisión que viene, una fundamentación técnica de los técnicos del Instituto, pero necesita la veña del Poder Ejecutivo, necesita la autorización del Presidente de la República. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué el señor Uní va y le ofrece al Instituto un campo. Martín Uní es quien vende originalmente el campo en 1970. Exactamente, ¿por qué? Aparte, yo conozco antecedentes de ese tema porque conozco gente que tenía el campo antes. Entonces, ¿por qué lo vende? Cuando tenía oportunidad de ofrecérselo a particulares al campo. Entonces, ahí el Instituto toma esa decisión, y lo llamativo es que hace como de intermediario, porque lo toma en mayo y lo vende en noviembre. ¿Por qué compra un campo que lo va a sacar a la venta? Para eso, ¿no? Esa es la explicación. Después viene todo, se hace un llamado. ¿Pero y por qué? ¿Por qué queda la duda? Empiezan a aparecer los datos. Primero hay un informe técnico que es viable, bueno, que el campo es poco permeable, que tiene inundaciones frecuentes, que no sirve para la ganadería, pero con una dotación menor. Porque así como lo cuento, usted parece que estuvieran las tres partes de acuerdo. Uní, el que vende, colonización y Moreira, que es el que compra. No, Moreira parece, no, no, Moreira parece como un más común y corriente, interesado en campos, como aspirante a colono. De todas formas, ese campo seguramente lo termina comprando a un precio más bajo del que lo termina vendiendo uní, más allá de que se fracciona, ¿no? Bueno, eso no está especificado el precio, pero hay un detalle importante de eso que tú dices, porque en la lista que se presentan para comprar los campos, por ejemplo, hay una categorización, perfil de colono que les decimos nosotros, decimos, el perfil de colono, fulano tiene tantos puntos, punta, ta, 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 el señor comprador está allá abajo. Y el instituto decide, por encima de los puntajes y de los méritos de los que se ofería, a venderle al que mejor ofrecía. Y le vende al señor Moreira y al señor Zenón, no acuerdo el apellido de Zenón. Y hace una declaración muy importante, le vendemos porque pagan más, y aclaramos además que el señor, el otro comprador, es un barraquero importante de Artigas, o sea que no tiene perfil de colono, o sea, pero como ofreció más dinero, también le compramos el campo. Y además, otro tema que llama la atención, comuníquese al Comando General del Ejército. El Instituto de Colonización, por lo general, cuando compra un campo, no le comunica al Comando General del Ejército. Entonces, ¿y por qué lo hace? Que ahí es el informe de Brum. Lo hace porque el campo no reúne las condiciones para ser colonizado. Estamos hablando del año 70 y del año 75, que a raíz de no se sabe qué, se anula el contrato y se hace un nuevo contrato en el año 75, en donde se explica claramente, el campo no reúne condiciones para ser colonizado, y los compradores no tienen perfil de colono. Uno es un barraquero y el otro, coronel del ejército, que tendrá su capital por algo lo paga. Y aparte de eso, invocan el artículo 127. Por lo cual, si hoy quisiéramos decirle que Manini en la luz cometió un error, no, porque el artículo 27 lo inhibe de vivir en el campo. Sí, está bien lo que dice. O sea, la tesis de Brum es que hay un pecado original en la forma en que se concibe esa compra y esa venta, y eso se termina subsanando en el año 75, Ahí a mí me surgen dos dudas. Primero, algo que dice Berterreche es, ¿para qué se aluda este artículo, el 27, de la ley de colonización, si el campo ya quedaba desafectado de colonización? Digamos, ¿para qué se termina apelando a esa ley? Y lo otro es, Manini en realidad ingresa en esa sociedad posteriormente, y no solo compra ese campo, digamos, el 511 se divide en dos, hay una parte que va para Roque Moreira, otra parte va para el señor Zenón, cuyo apellido no recordamos. Montero. Montero, ahí está. Y Manini termina comprando parte de ese campo, que había tenido una peripecia distinta a la de Moreira. Entonces, ahí ya esa flexibilidad que había adquirido Roque Moreira no correspondería a Manini, según entiendo. Lo que pasa es que Manini cuando compra el campo lo considera, me imagino yo que no tiene nada que ver con colonización. Es más, se hacen todos los trámites a escribano por medio y no aparece nunca de que haya un pedido a colonización. Entonces... Pero no se puede tomar en cuenta que colonización fue quien vendió ese predio originalmente. Originalmente, como dice el artículo, en el año 75, en el 70 lo vende a Zenón y en el 75 anula aquella venta y hace una nueva venta por el artículo 127, que es un artículo que dice que si el campo no tiene condiciones y la persona no tiene perfil, no quedan obligados a cumplir con las obligaciones. Y en ese sentido, hay que aclarar que el senador Manini en esa época tendría 10 años. ¿En la segunda cuando se compra? Pero lo compró en el 95 y en el 95, en plena época de la democracia, por el instituto no pasó absolutamente nada. Los escribanos se hicieron y después se me dice que hubo un artículo, porque yo estaba en colonización entre el año 10 y el 15, estábamos ahí, hay un proyecto de ley, una ley por la cual le da oportunidad a todos aquellos que no habían registrado sus títulos que pasen por el instituto y esta familia, el inmueble 570, no existe, no pasa nadie por el instituto. ¿Parte de los que habían comprado el otro campo, el otro, o sea, el predio de 511 que no fue Roque Moreira, no habían hecho eso? No, nadie. Entonces, ahí también hay parte de nuestra responsabilidad, porque quien habla, que ingresó en el año 2010, se encuentra con una cantidad de denuncias, de inspecciones, de colonos propietarios y no propietarios. Artiga tiene dos grandes colonias, la colonia Artiga y la colonia Frugoni. Las Frugoni son casi todos propietarios, la Artiga hay de las dos. Teníamos una cantidad de demandas y denuncias por colonos que no vivían en sus casas por no residencia. Visité la colonia Frugoni, visité la colonia Artiga, visité todas las colonias de un caso muy sonado, como el del señor Teddy allá en Bella Unión. Nunca se nos habló en esa época del 511, jamás. El 511 es una islita allá arriba en la punta de Artiga, que yo lo conozco y tiene condiciones que no son propias, porque es imposible erradicar a una familia, como dice el artículo primero de la ley, erradicar, que viva en un ambiente agradable, que mejor productividad. Es imposible en ese campo. Entonces, todas esas consecuencias son las que llevaron a la decisión nuestra. Y ese silencio que hubo en todo ese tiempo, es responsabilidad de todos quienes estuvimos en ese tiempo en el instituto, no es achacarle a que no cumplieron con la ley. Nosotros tampoco le dirigimos en su momento. Ahora, en cantidad de oportunidades, el senador Manini Ríos se ha pronunciado repitiendo una y otra vez que él mismo no es colono y que también denuncia de alguna manera que los autores de los distintos informes que aparecieron son siempre los mismos y que hay una intención expresa de querer perjudicarlo. De hecho, dijo la famosa frase de si se hacen 27 informes, los 27 van a decir lo mismo. ¿Qué le genera eso? No, no, nosotros en ese sentido, con la sala de abogados, la jurídica, el instituto, la asesora letrada es de confianza de la mayoría, trabaja, se manejan con los artículos y la ley de la época, ¿verdad? Yo estoy volviendo para atrás para justificar por qué eso sucedió lo que sucedió y por qué nosotros votamos que no es colono. Porque evidentemente hay errores del principio del tema. Pero ustedes de alguna forma no avalan la tesis de Manini si tienen tres informes internos de colonización hechos por distintas personas, algunas de las cuales son de confianza de ustedes, que dan lo mismo, o sea, la gente especializada que ustedes tienen ahí, que acceden por concurso, en muchos casos otros son de confianza de ustedes, deciden que Manini es colono y ustedes van a pedir un informe externo y terminan resolviendo por ese informe externo, ¿no? Claro, es que nosotros mantuvimos siempre el informe de que queríamos dar la mayor transparencia, ¿por qué? Porque la familia Manini y todos los integrantes de la familia habían presentado un informe muy fuerte del doctor Guerra, el catedrático grado 5 en Derecho Agrario. Nosotros fuimos a otro catedrático grado 3 de Derecho Agrario que nos diera su punto de vista. Y el catedrático que trabajamos nosotros, que tuvo toda la documentación, como se quiere decir que no la tuvo, tuvo toda la documentación... Bueno, Guerra, no, perdón, Costa, en el informe empieza diciendo que no había tenido acceso a toda la información que había requerido. Claro, claro, no, no, él lo que requirió lo tuvo todo. Lo que él no... Él dice que hay otra información, ahí puede haber que hay información que no recibió porque si vamos a la carpeta del 511, es un volumen muy grande, pero dice lo mismo de lo que él tiene. Y el artículo más importante que él tiene es el de la asesora letrada y el caso que nosotros presentamos, que se le entregó al señor Moreira en su momento explicándole por qué y en dónde está, muy difícil lectura porque de aquella época, pero está muy claro diciendo, no reúnen las condiciones, no tienen perfil de colonos, por lo tanto quedan afuera por el artículo 127. Nosotros nos basamos... El informe de jurídica nuestro no es vinculante, o sea, nosotros por eso siempre, cada vez que viene un informe, le dijimos, enterado, pase a fulano. ¿Y por qué se resolvió contratar específicamente al abogado Horacio de Brun como consultor externo para realizar un cuarto informe sobre el tema? Bueno, es una decisión de la coalición. Nosotros teníamos al doctor Fernández Reyes, que es grado 5, al mismo nivel del doctor Guerra, pero por varias razones, que está vinculado con el gobierno, no hablamos. El doctor Reyes es conocido del instituto, es más, el instituto en su momento, por otro problema anterior, contrató a Fernández Reyes, o sea, a veces eso no se dice, que también cuando se necesitó de un informe de afuera, que no coincidía con los informes internos, también, no en este periodo, sino anteriores, o sea que evidentemente tenemos la libertad de contratar personas que no... Y aparte, creo que no se puede dudar de la capacidad de personas que son expertos en ese ámbito, ¿verdad? ¿Pero usted no está, o colonización, no termina dudando de los expertos que tiene trabajando consigo mismo? No, porque en definitiva, quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones siempre es el directorio. El directorio tiene siempre, cuando se dice que es un acto político que pasó por encima, si fuera un acto político en el año 21 había levantado la mano a los cuatro y no pasaba nada. ¿Y qué tuvo distinto el informe externo de los informes internos que a ustedes les hicieron ir para ese lado? A lo que nosotros, yo me refería al principio, ¿verdad? Y aparte, quien habla, siempre tuve ese convencimiento, en marzo de este año lo dije claramente en la prensa, en la prensa que yo consideraba que Manini no tenía responsabilidades como colono. El informe nuestro es que el negocio fue mal hecho, que el campo no reúne condiciones, que se me diga hoy que con la tecnología que hay, el campo hoy puede ser una maravilla, fenómeno. Es más, hay una colona, una persona que tiene 100 hectáreas en ese predio, pero es propietaria de 6.000 hectáreas, o sea, el perfil de colono evidentemente que no las tiene, ¿no? Sobre eso, igual, Berterreche decía que cuando se hizo la licitación no se hacía referencia a ese punto, ¿no? Él decía, está bien, parte mal la compra del predio, pero cuando se hizo la licitación en el año 71 no se hablaba justamente de que el campo no era apto para colonización. Claro, y es la duda que me queda, que yo tendría que averiguar para atrás lo que dije al principio, que es raro que el señor Univo ahí le ofrece a colonización una venta de un campo, se dice que el campo tiene sus problemas de inundación, que es poco permeable, que tiene 900 hectáreas de monte, o sea, se dice todo eso, pero igual se le da el visto bueno para comprarlo. Y lo que más raro es que el instituto nunca lo hace, es comprar un campo y a los 5 meses sacarlo a la venta. El instituto por lo general fracciona y arrienda cuando compra un campo, por la demanda que hay en la zona, ¿verdad? Nosotros no, el instituto no hace eso, no es el objetivo del instituto. Le permite a los colonos ser promitientes compradores, si quieren, en fracciones después que el instituto hace las fracciones, pero no salir a la venta pública, porque nosotros cuando sacamos a la venta pública en un remate, lo primero que hacemos es con 5 votos declararlo fuera de la ley, para que tenga la garantía que compra de que no tiene nada que ver con colonización. Eso fue lo que no se hizo en aquel momento, y por lo cual Berterrecha sostiene que, como eso nunca ocurrió, el campo nunca quedó por fuera de la ley. Había 4 directores en aquella época, también en mi época éramos 4, cuando precisábamos uno, llamábamos un director apodizado por el Ejecutivo, pero en ese caso se decidió equivocadamente, pero se hizo y así lo entendieron los colonos, de que el artículo 127 los dejaba fuera. Y creo que ese error u horror de la época genera todo este problema 50 años después, porque es así, yo recorrí todas las colonias y nunca se me habló del tema del 511. ¿Y el 511? Moraira fue sancionado por el Ejército en el 73, justamente por haber asumido obligaciones de colono que estaban inhibidas para un oficial del Ejército, ¿eso no va en contra del actual dictamen? En el 75, por eso yo le digo que llama la atención que se le comunica al comando del Ejército, como diciendo, cuando quede fuera de colonización me avisan porque así no tiene sanción, ¿verdad? La explicación que yo entiendo es esa. Si a mí me observan porque cumplí un campo siendo oficial del Ejército, cambio justamente y me aclaran de que el campo no es más de colonización y por lo tanto quedó libre. Esa es una opinión personal, la cual nunca lo discutimos. Pero por algo se le comunica al comando del Ejército. Que no figura tampoco en el análisis de Bruno. De Bruno habla de Danini, de Moreira, ni de Senor Montero, ni de la otra señora. Moreira habla del inmueble 511, inmueble mal comprado, mal vendido y por tanto... Ahora, ¿y por qué en el 75? Porque, a ver, si no me equivoco, y usted corríjame, esto ocurre en el 70, entre el 71 y el 73, no recuerdo bien el año, hay una inspección en ese inmueble, se constatan irregularidades como colonos de parte de Moreira. O sea, ahí es difícil sostener que en el 70 se lo estaba desafectando por esa decisión, cuando en realidad... No, no, 75. Porque en el 75 se hace un nuevo contrato en el cual se aluda este artículo... No, en el 75 es que se lo desafecta. Bueno, del 71 al 75 hubo esa inspección, le llamaron la atención que no vivía, y prácticamente era imposible que pudiera vivir. Porque también ahí hay otro tema, nuevamente hay un informe técnico de que en el campo no es apto, o sea, en un principio era apto, después ya no fue apto y se vendió, y se anula el contrato. ¿Y por qué en el 75, cuando se hace ese nuevo contrato, se alude a estos artículos de la ley de colonización? Ahí no... Eso lo planteaba Garte Recho en una entrevista del otro día con En Perspectiva. ¿No termina siendo contradictorio que vos aludís al artículo 27 o 127 de la ley de colonización? 127, eh. ¿Para darle flexibilidades como colono cuando en realidad está diciendo que está por fuera de colonización? Justamente, porque como hoy no podemos juzgar ni entrevistar a los directores de aquella época, ¿por qué la jurídica, no? Porque ahí intervino la jurídica, hay cantidad de versiones de los distintos directores, incluso gerencia general del Instituto de la época, en donde discuten la viabilidad y se ponen de acuerdo de que con el artículo 127 quedan fuera de la... Esa es la explicación. Volver para atrás, y no tengo forma de hablar con el presidente Arias de aquella época, o Miller, creo que era el que estuvo antes. O sea, las contradicciones se dieron en esa época y aparecieron en el año 20 con una denuncia periodística. Entonces, hay un periodo muy grande de tiempo de silencio en una situación. Yo le podía preguntar a los regionales de la época, Artigas tiene un regional que vive en Bella Unión, si algún día visitó la fracción del inmueble 511, si algún día se preocupó por ver quiénes estaban ahí adentro y si cumplía con la ley. Nunca lo hicieron. Y asumo la responsabilidad de haber sido director del 2010 del 2015 y nunca participé de ninguna investigación en ese tema. Entonces, ese silencio que hay de 50 años nos lleva a pensar de que todas las partes quedaron conscientes de que el campo no era de colonización, no era apto y quienes habían comprado no tenían perfil. Y a eso llegamos a la solución final nosotros. No tenían perfil pero sin tensión de colonos. Claro, porque nosotros en estas 1200 familias, 1500 que se anotan durante todo el año, en la clasificación que hay, hay gente que no tiene ningún perfil de colonos, se anota a ver si me toca, a ver qué pasa. Entonces, aparece un campo capaz que es barato, vamos a ver si lo compramos, ¿verdad? O aparece un campo como para arrendamiento, está difícil conseguir, a lo mejor con colonización podemos ver. Los puntajes que nosotros damos evidentemente para clasificar una persona que tiene perfil de colonos tiene un proceso muy largo. Otra de las cosas que planteaba Berterreche y que también se plantea como una especie de suspicacia o como que llama la atención es el tiempo en el que se demoran en hacer los informes. Por un lado, los meses que se demoran en hacer los informes internos y el poco tiempo que se demora en hacer el informe externo. El informe de la inspección demoró unos cuantos meses. El informe de la sala de abogados que leyó todo eso otro tanto. Después la asesora letrada que fue la asesoría letrada que nosotros pasamos tuvo dificultades porque en ese interín parte de los interesados el senador Manin a través de su abogado presentó un pedido un informe de por qué se habían utilizado los dicoses para averiguar qué ganado tenían adentro. Eso demoró muchísimo la respuesta de parte del Ministerio de Ganadería. Entonces, yo tengo todo el proceso porque se demoró. Cuando llegó ese informe se le da vista al abogado y el abogado tiene 10 días para contestar. Ahí pasan a veces 45 días. Después vino la información. La sala de abogados demoró 30 días en conformarse y reunirse. Y se me dice que el doctor Guerra en pocos días lo hizo y en pocas horas. El doctor Guerra fue nombrado el 26 de octubre y se le proporció todos los documentos que habían de la época. El único documento que le faltaba era el asesor aletrada. Él dice que debe tenerse presente que no se ha podido disponer de todos los antecedentes administrativos requeridos para esta consulta por lo que el análisis está circunscripto a la documentación recibida por el... Él nos pidió y nosotros le dimos esto. Aquí tiene el informe de jurídica, el informe de la letrada, el informe de guerra y a partir de ahí habría que preguntarle a él porque lo hizo rápido pero tiene los conocimientos como técnico que es y especializado más todos los informes que se han dado en pocas horas se puede leer perfectamente y llegar a la conclusión. Lo que tengo entendido es que Berterreche propuso cuando estaban discutiéndolo que se le diera más tiempo y que se le proporcionara la información que él había requerido y que no se le había proporcionado para que justamente tuviera todos los elementos y poder levantar esa... Sí, pidió una semana más nosotros entendimos que no era necesario O sea, ah, ¿Brum pidió una semana más? No, Brum no. Berterreche pidió una semana más. Ahí está. Y ustedes entendieron que no era necesario más allá de que ese documento o por lo menos un documento faltaba. No nos faltaba ningún documento. De lo que había pedido Brum. No, no. De los que él pidió no faltaba nada. Pero si no, no pondría la seguridad de que no había podido discurlar de los documentos. Él dice que no todos los documentos porque si vamos al instituto y lo podemos ver con la asesora letrada y jurídica hay un montón de documentos que dicen todo más o menos lo mismo sobre lo que no existe en el instituto es actuaciones del instituto desde determinada época hasta la fecha que eso no se dice, ¿verdad? No existe eso. Hay un montón en aquella época porque pasaron como cinco familias por esos campos hasta que llegó el final y después se siguió vendiendo campos del instituto y nosotros los que nadie regularizó su forma como tenedores de campos de colonización. Esa es la verdad. Hay también un documento de una persona que pide permiso para entregar a la hermana un pedazo de tierra pero evidentemente que ante todas esas situaciones que se daban para los que no tenían un tema era de la familia Moreira Manini, etc. y otros eran personas que vivían del campo y que cuando decían mirá que tenés que por la duda pedir permiso averiguar averiguaban pero la intención del directorio de la época del 127 era esos campos no pertenecen más a colonización esa era la intención como les digo volver atrás a ver por qué lo hicieron así porque podían haber pedido pero justamente la resolución lleva a ese tema de que nadie se sintió involucrado ni nadie le exigió a la familia que cuando la ley del año 2012 los habilitaba que quedara todo normal no se presentaron pero tampoco nadie fue a ver por qué no se presentaron ni para porque si así fuera tenían que tener una multa por no cumplir con sus obligaciones como colono importante multa ¿no? Me pongo en el lugar de la gente que está en su casa tratando de entender esto es difícil es difícil hay informes de la propia jurídica del instituto que dice una cosa se contrata quien afuera que dice lo contrario es difícil es complicado es complicado pero el derecho no queda claro por qué tampoco digamos y claro porque si nosotros tuvieron la oportunidad de hablar con las personas de aquel momento que tomaron esa decisión no solo los del artículo del año 75 sino los de por qué compraron un campo que evidentemente en esta época nosotros no lo compraríamos este directorio no lo compraría evidentemente podríamos llegar a la conclusión de que hubo en el medio que se tomó esa decisión ¿no? o sea había endeudamiento no había endeudamiento había problemas ese campo prácticamente es un clavo para quien lo agarra bueno para trabajarlo en forma extensiva y formar 4.000 hectáreas sí porque usted tiene muchas formas de sacar ganado en 4.000 hectáreas busca todo como buena estancia grande los lugares para su ahora en 4.000 hectáreas dividirla en 200 300 hectáreas y que se las arregle teniendo inundaciones teniendo poca fertilidad el campo es muy difícil o sea ese campo hoy y tu organización si lo ofrecen le dice que no porque no tiene no reúne condiciones lamentablemente no puedo yo averiguar para atrás qué pasó porque se tomó una decisión que a mi concepto personal fue totalmente equivocada y fuera de lugar haber comprado ese campo la duda que me queda acá además de todas las que plantea Leo porque en realidad es un tema bastante entreverado pero teniendo en cuenta que esta situación estaba como en esa duda si era Colón o si no era Colón o si que esto evidentemente el senador y su familia en algún momento se habrán enterado de estas dudas que se generan a partir de esa mala venta del predio ¿no hubiera sido mejor para evitar todo esto que pasó que el senador se abstuviera de votar en ese momento ese artículo más allá de que él considerara que no era Colón? vuelvo a lo mismo el artículo 27 lo dejaba libre al senador si hoy se considera que fuera Colón y estaba con el artículo 127 no tenía obligación el artículo de la luz que se alude es que no tiene residencia se le obliga la residencia ¿verdad? se le libera la residencia ya en el año 75 en el artículo 127 claramente dice que aquellas personas que no reúnen las condiciones de Colón o que el campo no reúne las condiciones para ser colonizados no están obligados a cumplir con las demás normas ¿eso fue para todo el 511 o fue solo para la parte que había comprado Roque Moreira? porque Manini había comprado también otra parte no, no eso fue para todo fue en el año 75 para las dos para las dos personas que habían comprado el 511 para todo el campo se formó la entonces ahí ahí está el problema ahora mirándolo mañana Manini dice yo aparte me pongo en el lugar de hubiera un problema después por la luz dice pero yo yo voté porque yo estoy conocido que no soy colono ¿verdad? en ese sentido pero más allá del convencimiento sabiendo que está esta discusión no se puede abstener más allá de que él esté seguro de algo si no hay algo laudado es una decisión personal ahora usted decía que esta consulta externa se hizo para tratar de darle la mayor garantía y transparencia a Manini y su familia ¿no cree que con esta forma por lo menos mirándolo de afuera a la que no se le da transparencia es al resto de la población que ve tres informes del instituto con gente de confianza con gente que llegó por concurso que van en un sentido y que al final del proceso se termina contratando otro informe externo que va por otro lado y se termina dirimiendo por ese lado? No, porque jurídica inspección y jurídica no ahondan en el inicio de la problemática dicen hablan de la realidad que se encontraron con una inspección ¿verdad? no van al fondo del proceso como voy yo de que se hizo mal desde un principio no van a ver las declaraciones de los directores de aquella época del año 70 y del año 75 porque el directorio del año 70 no es el mismo del año 75 entonces cuando el informe se hace en base a lo que tenemos hoy acá si va el colono Los informes no van o no interpretan esto que usted interpreta que en su momento más allá de que no se hizo conforme a derecho estaba la intención de sacarlo del campo porque ahí hay un componente de interpretación se interpreta que se sacó el campo de colonización más allá de que se reconoce que no se hizo como se debía y como formalmente estaba establecido en la ley lo que pasa es que de alguna manera hay que solucionar un problema que está vigente nosotros con esta decisión que tomamos tratamos de liquidar un tema que no se trató para nada durante 50 años ese es el problema nosotros la población evidentemente le queda una duda como están todos los días con sus asesores y ahora le dicen que no en primer lugar no es obligatorio y cantidad de casos nosotros negamos lo que nos dice y tomamos decisión el directorio toma decisión cuando se dice habría que ver y dudar no tienen que dudar nada de la jurídica porque el directorio es el que tiene la opción por mayoría o por unanimidad de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo y no es para que se enojen ni para que se molesten ni para discriminarlos ni para decir que hacen mal las cosas es una opinión jurídica en base a lo del momento pero que no va para atrás en donde se comete el error y cuando se comete el error alguien va a tener que solucionarlo alguna vez por ejemplo podríamos haber dicho venga a firmar y ahí arreglamos todo o podríamos yo decirle a Andrés Berterreche Andrés levantá la mano y lo dejamos fuera de toda esta discusión con 5 votos ese tema no se habla más ahora cuando se politiza el tema ahí es donde empieza a hablar porque como el señor Manini es político entonces está involucrado en un artículo de una ley que yo se los digo repitiendo tiene nada que ver y no le iba a afectar para nada en ese sentido la LUC además lo que salió en la LUC no es lo que la voluntad que había de dejar liberado la residencia la LUC salió con muchas restricciones ahora y también lo que se habló de que habíamos liberado 80.000 hectáreas lejos de la verdad 48.000 hectáreas en promedio de 50 hectáreas cada uno han pasado dos años y nadie ninguna multinacional vino a quedarse con ese campo o sea aprovecho eso porque los comunicados que se hacen involucran al instituto como que está vendiendo prácticamente los terrenos no tiene nada que ver no tiene nada que ver lo que estamos actuando con lo que se dice en algunos comunicados y eso quedó bien claro porque los hechos están demostrando que no pasó nada todo el mundo está tranquilo en su campo yo no conozco ningún productor que no quiere tener un campito que le haya conocido y no vivir va y viene porque antes la colonización tenía escuela tenía policlínica tenía juzgado tenía policía hoy nos concentraron en los centros en las ciudades entonces la persona tiene que ir y venir a cada rato eso fue el artículo de la LUC no era un cambio radical que todos se van del campo y dejamos libre no es así y está desprovisto que no pasó nada en dos años solo por el tema que dijo se politiza Manini es político de Brum también ¿no? claro bueno pero se politizó por eso porque si no fuera si fuera Juan Pérez que había comprado ese campo y no era político pero en el caso de Brum que estuvo vinculado al partido colorado que fue diputado suplente bueno pero nosotros no le preguntamos ni a los colonos de qué pelo son ni tampoco a los informantes de qué partido era ahora si tú empezó con unos informes que usted le adjudica intencionalidad política ¿ustedes sintieron el deber político de aclarar el tema? para nada se ha hablado de que teníamos presiones políticas yo digo de vuelta si fuera presión política en el año 21 habíamos liquidado el tema levantábamos la mano y decimos no es colono le dimos todas las posibilidades a gente todas las partes se molestaron por la demora todas se molestaban la parte de demandante y el propio instituto hasta el gobierno ¿cuándo va a terminar esto? pero no para que salgamos a favor de para que terminen de dar una solución podríamos haber dicho es y hoy teníamos todo eso arriba de la mesa bueno no es le dijimos que no nos basamos en ese informe y aparte de eso yo tengo el mayor respeto por el doctor de Brung que no lo conozco personalmente pero como también al doctor Fernández Reyes y al doctor Guerra que seguido andan por el instituto por diferentes problemas que tienen que ver con la tenencia de la tierra y las propiedades muy bien Julio Cardoso presidente del Instituto Nacional de Colonización muchas gracias por estos minutos a ustedes por la oportunidad muchas gracias nosotros